En Cadena Vial, atrévete, con Javier Cárdenas. ¿Dígame? Muy buenos días. Buenos días. Vamos a ver, ¿vende usted un cuadro taurino? Sí, sí. Ah, vale, perfecto, es que soy aficionado a los cuadros. Pero, ¿qué cuadro dice usted? El que vende usted, el tema taurino, es, ¿no? Bueno, es que tengo varios cuadros de tema taurino. Ah, vale, vale, que tiene usted varios. Entonces, yo una pregunta que le quiero hacer, que se puede que llegue usted ya con el cuadro de la pintura. No lo entiendo, ¿cómo? Que se puede que ya con el cuadro usted. ¿Pero dónde lo ha visto los cuadros esto? No, esto me lo ha dado, es que yo soy pintor, ¿eh? Ah, sí. Yo soy pintor, fachadas y todo eso, y entonces... Sí. Y me lo ha dado un socio mío, me ha dicho, dice usted, que se... Vaya, ya está, ¿para qué voy a contar todo esto ahora? Estoy contándole aquí toda la intimidad mía. Vamos a ver, una cosa, que se puede que ya usted con el cuadro para verlo. Usted puede ver en una página que tengo de... Ya. Una página web. No, pero yo quiero verlo, yo quiero verlo con mi ojo, ¿eh? Pues cuando quiera, viene en Valladolid, en... Vale, vale, vale. Le doy la señal y viene. Vale, una cosa que le quiero comentar, antes de que vayamos... ¿Vaya con el teléfono? Vale, ya, que ya, si eso ya lo sé, que quedamos y vamos allá a Valladolid, si eso ya lo sé. Sí. Vamos a ver, digo que se puede aquí ya usted con el toro. Que si yo, que sí. Que se puede aquí ya... Que se puede aquí ya con el toro usted. Es que no lo entiendo, no sé qué del toro, dices. Joder, es que no nos enteramos. Digo que se puede aquí ya con el taurino usted. Sí, se estoy pintando cuadros taurinos. Correcto. Por eso le estoy preguntando que se puede aquí ya cuando está usted o anteriormente ya estaba el toro hincándole. No entiendo nada. Madre mía, madre mía, vaya, vaya, vaya día que llevo. Pero una cosa que le quiero comentar, ¿ve aquí ya usted o no? ¿Eh? Que se puede aquí ya usted. Sí, ya que usted. Es que me dice ya que usted, es que no le entiendo lo que quiere decir. Vamos a ver, lo que quiero decir es que si el tema taurino que usted pinta, que me imagino que hará usted diferentes tipos de estilo de pintura. Sí. Que se puede aquí ya usted ya cuando el toro está en la plaza o normalmente usted ya tiene, digamos, el color cogido. Yo pinto cuadros de toros en el campo, normalmente. De toros en el campo. De aquí, por supuesto, con los toros usted, ¿no? No le entiendo. Ojo, vaya, vaya. Es que se parece al que habla por la mañana en la radio. En el ciudadano, Montalvo. ¿Y ese quién es? ¿Quién es ese hombre? Pues uno que llama así a gente, en la cadena de dial. Ya, ya. Pero es que suge usted ya en la radio, ¿no? En cadena de dial, ¿no? No, 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 no lo entiendo. Sí, no, digo que siempre aquí ya cuando él ya habla, ya habla o anteriormente usted ya la había escuchado. Ya la he escuchado yo. Pero ¿qué sale? Por las mañanas, que está con Javier Cárdenas. Por las mañanas, sí, con Javier Cárdenas. Pero si ese programa lo ha escuchado yo, hombre, por la mañana. Es un programa, que está Roberto Alcaraz, está MJ, está Nacho, está Iván, el de producción. Está bien el programa ese, ¿eh? Sí, sí, sí. Una cosa que le quiero comentar, que se viene aquí ya cuando usted ya los vende o anteriormente usted ya lo tenía ahí cogido todo. Mira, no te he entendido, te lo hagas más de tú, porque no te he entendido nada. Yo no se habla como este. Una cosa que te... ¿Cómo se llama usted? Yo Pablo Gerbolet. Pablo, que digo que se viene aquí ya cuando lo ponga usted en exposición o anteriormente usted ya gestiona, digamos, cintas que le ha dicho a la gente. Mira, vamos a dejarlo porque no nos entendemos. Pablo. Sí. Que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial, que te mandamos todos los del programa un abrazo muy grande. Sí, hombre. Tú no eres Isidro Montalvo porque conozco bien la voz. Ah, que no soy yo Isidro Montalvo. No eres Isidro Montalvo. Pablo, que soy Isidro Montalvo. Sí, hombre. Qué simpático que eres, Pablo. ¿Qué? Pues escucha, que te vas a escuchar en la radio, que lo sepas. No creo. Oye, que soy Isidro Montalvo. ¿Qué quieres? Que soy Isidro Montalvo. Bueno, pues encantado de conocerte. Un placer muy grande. Escucha, y un placer muy grande y que vendan muchos cuadros. Vale, muchas gracias. Un abrazo, Pablo. Vale. Venga. Chao, 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 chao. ¡Atréveté! Con Javier Cárdenas. En Cadena Dial, atrévete. Con Javier Cárdenas. ¿Qué? Hola, para lo de la cuna. ¿Vende usted una cuna? No, ya la vendí hace tiempo, ¿eh? Lo siento. Sí, una consulta. Es que no entiendo mucho de cunas y es el primer niño que hemos tenido. ¿La cuna esta que ha vendido usted? ¿Verdad que ya cuando usted la vendió normalmente ya estaba la cuna en sí? ¿Cuál? La cuna que ha vendido usted. Sí. Es que no tenemos mucha información de cuál es la medida, más o menos, para el niño pequeño y tal, ¿no? Y a ver si usted me podía asesorar. ¿Verdad que ya cuando usted lo compró? Cuando yo la compré... Sí. No. Ya. Yo le, vamos, yo le aconsejaría... Póngase bien el teléfono, que no lo oigo bien. Que yo le aconsejaría una cuna de viaje. Ah, de viaje. Mejor que la que tenía yo. ¿Por qué? Porque llega abajo y el bebé va a tener más espacio y a la hora de crecer, pues el bebé se va a poner de pie y va a haber menos problemas. Ya, vamos aquí tú, rejito, para adelante. Vamos aquí tú, atenta. ¿Pero que ya cuando usted ya lo tenía o normalmente usted ya nota que está en sí el niño? ¿Perdona? Digo que se puede aquí ya con el niño ustedes, cuando ya lo tenía. Normalmente ya el niño en sí la cuna calla. No, yo la cuna la compré antes de que naciera el niño, claro. Ya, por eso le digo que se puede aquí ya cuando el niño está en sí o normalmente el niño ya siente que la cuna está en base. Es que no le entiendo qué me quiere decir. Se va a tener aquí tú ya. Digo que se puede aquí ya cuando el niño ya, digamos, que está con la medida de la cuna. No, el niño va a notar que va a tener más espacio. Ya, le entiendo perfectamente, que es cuando ya el niño, digamos, siente un poco la... Vamos a por el cuarto de aquí tú. Digo que se puede aquí ya usted ya cuando usted ya nota que está la cosa, digamos, bastante clara en el aspecto de la comodidad. Pues sí. Diga, dígame. No, no, dígame. Va al cinco, va al quinto de aquí tú. Digo que se puede aquí ya ustedes cuando ya lo notaban ustedes que el niño estaba, que normalmente que no llora. Pues no sé, todo es ponerle unos juguesitos o a ver si tiene agua o tiene calor o está manchado, no lo sé. Sí, porque eso muchas veces varía del tema de... De cada niño. Correcto. Le entiendo perfectamente. Va a apavarse esto de aquí tú. Digo que se puede aquí ya usted cuando usted ya notó que el niño no necesita vacuna en sí, con una base, digamos, didáctica. Pues sí, porque además el niño me lo dijo que no quería meterse en la cuna ya. Y una cosa que le quiero comentar. ¿De aquí tú o no? Van siete ya, ¿eh? Es que no sé, le oigo van seis y van siete, yo no sé, no. No, 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 que le estaba a mi mujer, no, le estaba diciendo a mi mujer que le ha dado el pecho. Ah. No, no, es que le ha dado, es la séptima vez que le mete el pecho en la boca. Va por el ocho, venga. Digo que siempre aquí ya usted ya cuando usted, el niño le dijo que ya no quería o normalmente usted ya nota que usted está con la almohada bien. No, el niño me dijo, porque le fui a meter la cuna, me dijo que ya no quería. Entonces le pasé a la cama ya. Correcto, correcto. Dígale, si no le importa, por favor, que es que nos encanta, es que el niño nos está mirando ahora con los ojos y se piensa que es la suegra que le hace. Dígale usted algo al niño, esperen un momentito, a ver si puede usted decirle algo. ¿Cómo se llama? Se llama Iván, se llama. Iván. Le paso un momentito, espérale, dígale algo, dígale algo. Hola, Iván. Hola, nene. Ay, ¿qué le pasa al pequeñín? ¿Copetón? ¿Qué pasa? Hola. Dile algo a la señora, dile algo a la señora, Iván. Bueno, le voy a dejar que tenga un poco de prisa, ¿vale? Sí, ¿qué te iba a decir? ¿Qué tenéis de comida hoy? De comida, macarrones, bolestaguetis, alabro, nieto. De acuerdo, pues muy amable, señorita. ¿Te puedes saber de dónde me están llamando? Te estamos llamando al programa Atrévete de Cadena Vial, soy Isidro Montalvo, te he colocado nueve de aquí tú, fresquitos. Sí, sí, sí. Vale, vale. Venga, pues un besote, cariño. Vale, muchas gracias. Venga, hasta luego. Gracias, simpática. Que bien me lo pasas. Adiós, bonita. Venga, hasta otra. Chao, bonita. Chao, 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 chao. Con Javier Cárdenas. Con Javier Cárdenas. Dígame. Muy buenos días. Quisiéramos hablar, por favor, con la señorita Doña Eva. Sí, yo. Hola, muy buenos días. Le llamamos de aquí, del Obispado de Madrid, referente a una boda que se va a realizar el día 1 de agosto en la Plaza Mayor. Sí. Sí, muy buenos días. Vamos a ver. Se han puesto en contacto conmigo los dos parrocos, referentes a que usted ha solicitado para el día de la boda el permiso de llevar un coro rociero. Bueno, entonces, bueno, quisiéramos hablar con usted, referente a que nos explicara un poco cuál era la decisión de ustedes a acercarse a la iglesia con un coro rociero. Nos apetecía hacerlo así, pero vamos, nos comentaron que posiblemente no pudiésemos hacerlo, entonces tampoco es algo que dijimos que tuviese que ser así. Sí, pero de todas las maneras ustedes están imponiendo, digamos, un poco como que es un sitio donde se puede llegar a la casa de Dios con cualquier cosa, y que es un motivo de alegría, sí. Pero para eso también está en la iglesia que ya aporta todos los factores importantes para que ustedes pasen una ceremonia especial. Claro, claro, por eso le digo que el hecho de casarnos, de lo mejor o no, para nosotros implica alegría. Sí, pero esa alegría, perdóneme, perdóneme, porque creo que estamos confundiendo un poco los términos. No tomemos a la iglesia un poco por pitorreo. La iglesia no está... No, no, pero discúlpeme y haga el favor de respetarme cuando yo estoy hablando. Y le voy a decir otra cosa. ¿Pensaban ustedes tener algún tipo de donativo hacia la iglesia por este tipo de gesto? Porque claro, si usted me dice, no padre, es que nosotros queremos llevar un color rociero, pero vamos a darle un donativo a la iglesia bastante especial. Ahí es donde yo quiero llegar. Pero y si nosotros teníamos un color rociero, ¿el donativo qué pasaría? No sé, no entiendo qué dependencia es llevar el color rociero y el donativo. Sí, pero yo ahora estoy preguntando a usted que si tanta ilusión tienen ustedes, ¿por qué ustedes en vez de llegar e imponer hasta que les han dicho que no? Pues impuesto. Simplemente lo hemos preguntado, nos han dicho que no, pues ya está. Es que ustedes, ustedes, perdónenme, perdónenme. Ve, en cuanto le he tocado la parte del donativo ya se está poniendo usted a la defensa. Ustedes se piensan que nosotros... Déjeme terminar, señorita, déjeme terminar, señorita. Habla usted con un sacerdote. Habla usted con un sacerdote que ha estado casi 13 años de misionero. Sé lo que es pasar el hambre, sé lo que es ayudar. Y sé lo que estoy diciendo porque tengo contacto diario con Dios. No como ustedes, que muchas veces ni rezan ni pasan ustedes por la iglesia. Porque cuánto tiempo... No, 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 yo le digo claramente que ustedes... No me conoce, es que no me conoce. No, no la conozco, pero simplemente le puedo decir que en la forma que tiene usted de dirigirse a Dios como se está usted dirigiendo ahora, usted no está... Yo ahora mismo no me estoy dirigiendo a Dios. Ahora porque Dios está conmigo ahora mismo aquí en la iglesia, ¿de acuerdo? Y conmigo también. No, con usted ahora mismo no está. Con usted ahora mismo Dios no está. Dios está hablando conmigo y está escuchando... Dios está en cualquier sitio donde usted crea. Yo ahora mismo estoy creyente y está conmigo en mi trabajo. Pues si está con usted a Dios, dígale que se ponga. Que se ponga el teléfono a Dios. ¿A que no? No sea usted tan déspota con Dios diciendo que Dios está con usted en la oficina porque Dios no está con usted en la oficina. Dios está aquí conmigo. Que vamos a jugar al pádel ahora. ¿De acuerdo? Le voy a pasar un momentito de todas maneras con la secretaría para que le den la documentación correspondiente. Le paso. Un momentito. Desde Huelva nos manda sus resplandores. ¿Por qué ahora tienes que invitar a la boda? Ya, ya no. Ya, ya lo tengo yo. Venga, a bailar. Mira, mira lo que te pongo. Mira lo que te pongo. A bailar, a bailar. Olera sevillana. Venga bonita, nos vemos. Chao, chao. A bailar. Conmigo a bailar. Cada mañana. En Cadena Vial.